La tarde de Dieter, es radio. Las 6 y 6 minutos, las 5 y 6 en Canarias, se creerán ustedes que lo hemos hecho a propósito, pero la verdad es que aquí, quien nace de pie, luego la suerte viene echada. Porque justo hoy, Sandra, el día en el que en el Congreso de los Diputados, el PSOE, el PP y UPyD votan juntos, después de mucho tiempo, una moción, vamos a hablar con unos chavales que tienen tendencias políticas, cada uno de su padre y de su madre, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Unión Progreso y Democracia, supongo que del resto de formaciones, que se han puesto de acuerdo para montar una plataforma que se llama Concopia Europa. Es una plataforma que ha nacido precisamente de la inquietud de unos jóvenes que se dicen inconformistas y que se unen con una característica común, europeístas, críticos, jóvenes, como por ejemplo Adriana Maldonado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pablo Colomer, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Piquer, muy buenas tardes. Buenas tardes. He dicho algo que no sea verdad, es verdad que cada uno, vosotros tenéis la tendencia política, José, que... Ideologías de todo tipo, gente que venimos de ámbitos profesionales muy diferentes, clases sociales diferentes y con inquietudes políticas muy diferentes. Lo que nos une, como has dicho tú, es el mensaje del europeísmo crítico. Somos gente joven que realmente cree que se puede hacer una mejor Europa y una Europa distinta y que aunque tengamos y vengamos y pensemos diferente y con ideologías distintas, nos une ese espíritu crítico, como bien decías. Bueno, para que los oyentes presten atención, yo no voy a decir cuál es la tendencia política de cada uno, que ni me la sé ni me importa, pero sí sé, eso sí se lo he preguntado antes, que cada uno piensa políticamente diferente, tiene una inclinación distinta y ustedes les escuchan y ya sacan sus propias conclusiones. Lo que sí les quiero contar es que, por ejemplo, Adriana es licenciada en Dirección y Administración de Empresas y actualmente trabaja en el Real Instituto Elcano y es asesora externa del Ministerio de Economía, que Pablo es licenciado en Periodismo, Ciencias Políticas y de la Administración con máster en Relaciones Internacionales y que actualmente trabaja en Estudios de Política Exterior y que José es licenciado en Periodismo, Ciencias Políticas y de la Administración también con máster en Relaciones Internacionales y que actualmente trabaja en el Consejo Europeo como asistente de Investigación. Alguien me tiene que contar la historia, pero la de verdad, ¿cómo sale esto? ¿Os conociste de cañas en la facultad? Las cosas buenas suelen surgir en torno a las cañas, o sea que eso es cierto. Muy español. ¿Cuál fue el nexo de unión? ¿O a través de Internet, las redes sociales, Pablo? No, inicialmente se juntaron dos de los miembros, llamémosle fundadores del grupo, Javi y Hugo, que tenían que escribir un artículo sobre Europa, se juntaron un día tomando cañas y vieron que aparte de sus diferencias tenían algo en común, que es que esta Unión Europea de hoy en día, con todo lo que nos ha dado, que es muchísimo, les faltaba algo. O sea, sentían que esta Europa podía ser mucho mejor y que ellos, siendo la primera generación europeizada que ha nacido con la bandera europea en todos los edificios públicos de España, tenían derecho a expresar su opinión sobre una materia que les afectaba de manera directa. Llamaron a otros amigos, nos fuimos juntando cada vez más y ahora somos un grupo de 25 personas, cada uno de su padre y de su madre, con este pequeño núcleo en común que es una pasión crítica por Europa. Pero más allá de eso, a uno piensa de una manera diferente. Yo reconozco, Adriana, que lo que nos ha llamado la atención por lo que os hemos convocado es precisamente por esa transversalidad del grupo. O sea, es difícil que en España los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo, incluso dentro del propio partido. Y me llamaba la atención que un grupo de jóvenes, pues unos del PSOE, otros del PP, otros de UPyD, otros de Izquierda Unida, decidíais juntaros en torno a una plataforma que tiene de común la cuestión europea, pero que no deja de ser una plataforma política. En las discusiones supongo que serán animadas, ¿no? Claro, a ver, CC Europa cuando nace, nace porque los jóvenes que la creamos nos damos cuenta de que tenemos amigos de otras nacionalidades en Facebook, que hemos estado de Erasmus, que hemos viajado en Interrail. Por lo tanto, somos conscientes de que hay una Europa intangible, que nosotros, como hemos nacido dentro de ella, no somos capaces igual de apreciar, pero que es muy importante y hay que reconocer la generación pasada que hizo posible llegar hasta aquí. Es decir, vivimos en un estado del bienestar, con derechos y libertades que nuestros antepasados consiguieron. Pero también relevamos nuestro papel actual como jóvenes, somos el futuro, pero también tenemos que ser el presente, es decir, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que aportar no solamente a una Europa actual, sino también a una mejor Europa que cree el futuro, ¿no? La crisis nos ha dejado evidente de que las políticas nacionales ya no van a salir, no van a ser la solución de esta situación, sino que son las políticas transnacionales y las políticas europeas las que nos van a hacer salir de esta situación. Por lo tanto, nuestro mensaje principal es que queremos hacer a los jóvenes que sean conscientes de la importancia de Europa, levantarles ese espíritu pro-europeo, europeísta, crítico, que no tiene nada que ver con el eurosceptismo, sino que la intención principal es crear una plataforma de debate entre los jóvenes, hablando claro, hablando con un lenguaje sencillo pero riguroso a la vez, para los jóvenes, y que luego cada uno tenga su propio pensamiento y tenga su propia teoría de hacia dónde debe ir Europa. Me parece tan importante el germen del asunto que me da pena que se limite solo, que no sé si se limita solo, a la cuestión europea. Como es tan difícil poner de acuerdo para buscar soluciones a un proyecto común a la gente de diferentes tendencias políticas que ya tiene un cargo representativo, estoy hablando de sus señorías, ¿por qué lo limitéis solo a Europa, José? ¿Por qué no pensáis en ir un poquito más allá? O sea, más allá que es más acá, en lo interno primero y luego miraremos a lo externo. Pues por varias razones. La primera es que identificamos que hay un vacío en el debate europeo en España y en otros lugares, en el sentido de que normalmente Europa siempre se habla de la misma forma, tenemos la misma narrativa repetida siempre por las mismas personas que la han construido y han hecho mucho por ese proyecto, pero que realmente no han llegado a los jóvenes ni se han dirigido a ellos como toca. Otra razón fundamental son las elecciones de mayo, del próximo mayo, que para nosotros creemos que son fundamentales de cara a movilizar a la gente y a la participación ciudadana. Otra razón es que creemos que las soluciones para los problemas de hoy no se resuelven solo en el ámbito nacional, sino que tienen que decidirse en Europa. Y para eso hay que reivindicar una mejor Europa, hay que reivindicar más participación y llamamos a la gente, y a los jóvenes sobre todo, porque nuestra idea es dirigir un mensaje de jóvenes a jóvenes para que se informen, se involucren y sobre todo voten. Nosotros ya no pedimos el voto para nadie en concreto, ni para ningún partido político, ni para ninguna ideología concreta. Lo que queremos es que la gente cuando se vaya a informar, se informe de lo que quiere votar y luego vote en consecuencia. Entonces creemos que Europa es mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora. Creemos que, como el otro día un compañero nuestro decía que hasta antes de la crisis en Europa solo se habla de los tamaños de los pepinos, pues normalmente es lo que nos llegaba. Y creemos que en los últimos años nos hemos dado cuenta que las decisiones cruciales se toman allí. Pero lo que queremos es que se tomen allí y que también la gente que las toma allí, las instituciones europeas y los representantes europeos rindan cuentas a los ciudadanos también. Y creemos que ese es un debate crucial y es el debate que nos une, porque realmente las discusiones, como has dicho tú, son muy vivas, no estamos en todo acuerdo, pero tenemos muy claro qué es lo que queremos. Y no nos centramos en el debate política nacional porque no es lo que nos interesa. Y lo que nuestra prioridad ahora mismo son las elecciones de mayo y es llamar a la participación y es que la gente se involucre y es mandar un mensaje con un lenguaje claro, sencillo y utilizando los medios que utilizamos los jóvenes. ¿Y cómo funcionáis? Quiero decir, porque por ejemplo, estamos viendo que vuestro objetivo es claro, que es un poco movilizar a los jóvenes que se empiecen a interesar por Europa. Supongo que también lo que nos comentabais, que no haya una abstención en las elecciones europeas, pero ¿cómo funcionáis? ¿Qué hacéis? Porque nosotros, en cuanto nos hemos enterado de vuestra asistencia, os hemos llamado para venir aquí, pero a lo mejor hay mucha gente que dice ¿cómo puedo seguirles? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dan charlas? ¿Qué hacen? Pues tenemos varios medios. Tenemos una página web donde además invitamos a que cualquiera que quiera participar y generar debate y escribir algo, lo hacen y de hecho, como veréis, actualizamos con mucha frecuencia. Luego somos muy activos en todas las redes sociales y creo que estamos orgullosos de decir que tenemos probablemente los mejores community managers de España porque si os metéis en Twitter veréis que lanzan un mensaje muy fresco, independiente y muy atractivo para realmente enganchar a la gente joven. Luego, bueno, tenemos proyectos en mente. Estamos moviendo por las universidades pero no queremos ceñirnos simplemente a ese ámbito más académico o más estudiantil. Yo diría que invitamos a cualquiera que quiera conocernos a tomarse una caña con nosotros porque vamos a empezar a organizar ahora lo que llamamos los beers and politics, cervezas y política, que simplemente es reunirnos en un bar y empezar a debatir sobre Europa. Podemos escoger un tema concreto, por ejemplo, Ucrania, reunirnos ahí unos cuantos del grupo e invitar a todo el que quiera a pasarse a expresar sus ideas. Siempre el debate en clave europea porque al final Europa es que afecta todos los temas. Eso de cervezas y políticas lo podéis hacer perfectamente en alguna facultad que yo conozco cuya aula más visitada era la cafetería. No sé dónde habéis estudiado vosotros periodismo, os puedo dar yo las señas de una facultad muy cercana a este estudio. Claro, estás hablando, José, de la importancia de las elecciones del 25 de mayo, de que la gente participe, pero, por ejemplo, Adriana, cuando escuchas que estas elecciones se toman como unas elecciones que como no sirven para nada, lo que te pueden servir es para quedarte a gusto con ese partido al que votas, pero que lleva años haciéndote la puñeta por un lado o por el otro y dices, pues ahora en las europeas como no sirve, mira, te voy a dar un voto de castigo, Mariano, Alfredo o como te llames que me voy a quedar a gusto. Vosotros que estáis intentando construir un debate en torno a estas elecciones europeas es decir, bueno, ¿sirve para algo ser europeísta crítico? Claro, nosotros lo que defendemos como bien has dicho es el europeísmo crítico y por tanto nosotros pensamos que las elecciones siempre tienen que ser en clave europea. Es decir, cuando nosotros pensemos nuestro voto tenemos que ser conscientes en qué elecciones votamos, votamos en unas elecciones europeas, posiblemente en esta ocasión además nuestro voto valga por dos porque vamos a elegir al Parlamento con más competencias mediante el Tratado de Lisboa y además en el que se va a elegir al presidente a la comisión por lo tanto se puede decir que nuestro voto esta vez vale por dos pero también tenemos que ser conscientes de que Europa no se puede ver como un problema sino que posiblemente y lo tenemos que ver así nos va a ayudar va a ser más una solución. Por lo tanto el voto tiene que ser en clave europea eso siempre porque votamos a un Parlamento europeo y a una comisión europea pero siendo conscientes de que también como ciudadanos tenemos que exigir y aportar a Europa es decir Europa tiene que asumir posiblemente cada día más o menos competencias pero somos nosotros mediante ese voto los que vamos a decidir la tendencia a la que queremos llevar las políticas europeas. Pero ¿cómo le explicáis a la gente que nos está escuchando tengan la preparación la formación o los conocimientos que tengan que el Parlamento europeo que es lo que se vota aquí la composición de la Eurocámara sirve para algo. Después de lo que estamos viendo que las grandes decisiones no se toman en el Parlamento europeo o por lo menos da la impresión de que no se toman ahí sino que se toman en reuniones en las que están los jefes de Estado los jefes de gobierno y dicen bueno pues si al final esto va a ser lo que salga de una reunión en la que va a ir Merkel, Rajoy, Cameron y demás ¿para qué tengo yo que...? Imagínate un Parlamento europeo en vez del 43% de los votos que fue el último porcentaje que recibió en 2009 con un 65% la legitimidad que te otorga no sé cuántos millones de votos más serían esos pero imagínate 100 millones de votos más hay que escuchar al Parlamento europeo con 100 millones de personas más detrás de él yo creo que ya Merkel, Hollande y Rajoy tendrían que pensárselo bien. ¿Realmente creéis que en España al final en vez del 47% ha votado el 73% dice Merkel a ver si voy a tener que escuchar lo que digan desde la Eurocámara ¿eso creéis que es así? ¿De verdad os estáis pasando como sois aquí los más jóvenes de la camada os estáis pasando de utópicos? No, no lo cierto es que el Parlamento europeo tiene más competencias que nunca y realmente la gente igual no se dice mucho en los medios pero ha hecho muchas cosas durante la crisis es decir se ha involucrado muchas decisiones importantes para la resolución de la crisis y ha tenido un peso muy importante lo que nosotros queremos es que la gente vote y aumente la participación eso le dará más legitimidad al Parlamento para forzar a que sea escuchado y a que tome decisiones pero también además le dará más legitimidad al próximo presidente de la Comisión Europea que como ha dicho Adriana también se va a elegir esta vez de una manera diferente entonces lo que creemos es que la única manera de legítima el Parlamento es que aumente la participación y que estas elecciones no se entiendan como has dicho tú como un voto de castigo porque no son eso y nosotros también y lo hacemos en Twitter lo hacemos a través de post lo hacemos de todas maneras que podemos el denunciar que estas elecciones se interpreten en clave nacional y como un castigo al político al partido del turno porque no son eso y estamos convencidos de que además la participación no solo va a redundar en un mejor Parlamento más legítimo sino que existe el riesgo como se ha dicho mucho también de un creciente euroescepticismo de partidos que además van a dinamitar esa dinámica y la única manera de contraponer ese mensaje es que bueno que las fuerzas que realmente tienen un mensaje proeuropeíste que pueden hacer una mejor Europa que lo que queremos pues sean respaldadas con más votos pero hay que tomarse en serio Europa pero yo no sé si vosotros creéis que realmente los propios partidos aquí en España sin ir más lejos se lo toman en serio porque claro siempre se habla esto de que Europa es el cementerio de elefantes políticos claro nosotros una de las cosas que reivindicamos además es que si los jóvenes de hoy no solamente somos el futuro sino que también somos el presente se nos tiene que tener en cuenta es decir Europa es como una relación de pareja al final tiene que haber un 50-50 entre los representantes y los ciudadanos los ciudadanos el segmento joven somos bastante grande somos jóvenes que además hoy en día mediante las redes sociales estamos muy informados es decir tenemos ganas de participar de que se nos escuche de dar iniciativas pero también tiene que haber una reciprocidad y por lo tanto yo creo que es clave estas elecciones porque yo creo que sí que hoy en día los partidos se lo están tomando mucho más en serio creo que se han dado cuenta de la importancia que tiene Europa pero con los candidatos también pero yo creo que los candidatos también las listas es decir pues si van a ir no sé 20-18 personas tiene que haber gente joven es decir los jóvenes hoy en día sabemos idiomas estamos formados como he dicho antes hemos estudiado en diferentes universidades de toda Europa es decir es claro que estamos capacitados también hay que dar esa posibilidad porque en Europa tiene que haber distintas visiones la misma visión no la va a tener un hombre de 60 años que un chico de 33 años por ejemplo entonces ese mix yo creo que sería la combinación perfecta para un parlamento por ejemplo los tres que estáis aquí ¿sabéis a quién vais a votar el 25 de mayo? ¿lo sabéis ya? no yo sí y los otros dos vosotros dos se estáis dudando pero sabéis que vais a votar sí claro por supuesto votar vais a votar todavía no sabéis y creéis que de aquí al 25 de mayo bueno Adriana lo tiene más claro de aquí al 25 de mayo alguien nos va a convencer en la campaña por las europeas que se vaya a hacer nuestra batalla una de nuestras batallas es que que esos programas de los partidos políticos para las elecciones europeas estén dotados de contenido con visión europea y con un ángulo europeo quizá no quizá simplemente sean papeles generalistas que no que no den las pistas por donde quieren tirar pero el hecho de que se vean forzados a presentar a su candidato para la comisión que al final es el ejecutivo de Europa es el gobierno compartido evidentemente con el consejo etcétera pero el hecho de que tengan que presentar a una persona ya le va a poner cara y le va a poner rostro a esas elecciones que normalmente se suelen ver muy lejanas y el hecho de que tengas ahí una cara a la que votar eso yo creo que va a ayudar e incluso nos podría ayudar a nosotros a decidirnos no es lo mismo poner a una persona que a otra vosotros estáis haciendo política desde la sociedad civil y además sois jóvenes que estáis preparados habéis estudiado varias cosas y además estáis trabajando ¿habéis pensado en dar un paso adelante a la primera línea política? es decir ahora que la política está tan denostada y que hasta en el anuncio te dice es que es político y te dice la suegra pero madre mía ¿cómo metes esto a casa? ¿habéis pensado en dar ese paso a la política como una parte de vuestra vida profesional? yo personalmente no yo soy una apasionada de la política pero creo que se puede hacer un papel muy útil desde la sociedad civil y con un proyecto tan bonito como el que hemos creado hay muchos políticos y poca sociedad civil o sea que mientras más sociedad civil haya yo creo que mejor además yo creo que hoy en día hay mucha forma de hacer política es decir no solamente estando a mí tú lo decías no solamente estando en un partido político o yendo a X o determinados sitios se hace política es decir al final yo creo que hay que crear una red en la que asociaciones iniciativas como la nuestra somos también la política social civil como la que hayas denominar que al final somos también parte de esa política que luego son los partidos cierto es los que canalizan mediante su ideología o más si además una de las cosas que realmente nosotros perseguimos con Concez Europa es politizar el debate europeo porque durante mucho tiempo realmente no ha estado politizado y ha sido un discurso muy acrítico y ha sido una narrativa siempre igual que no llegaba a los jóvenes y que no llegaba a otra gente y eso se ha traducido en menos participación pero que nos interesa y creo que esta vez sí que va a ser diferente por cómo están enfocadas las elecciones y por la presentación de candidatos a la comisión es politizar ese debate y que realmente hayan propuesto sobre lo que la gente tenga que decidir pero al final se habla más de los temas nacionales durante las campañas europeas más que los temas europeos o de cómo se pueden abordar Hay que reconocerlo o sea el escenario es el que es y en parte por eso surgimos nosotros para intentar un poco agitar ese esas aguas tranquilas Vamos a hacer una cosa yo me comprometo con vosotros a que según se vaya desarrollando la pre-campaña de las elecciones europeas y luego ya el inicio de lo que es la campaña de las europeas volvemos a quedar y entre otras cosas me decís cómo estáis viendo el enfoque que están dando los partidos políticos a esa campaña de las elecciones europeas y Adriana no porque la veo muy clara en lo que va a votar pero José y Pablo me decís si ha habido alguno sin decirme si queréis vosotros aquí el micrófono es libre pero sin decirme si queréis a quién si ha habido alguno que dice pues fíjate al final me ha convencido este que yo no pensaba pero como ha dicho que lo importante era Europa voy a ser el único con su familia que le vote y entonces a partir de ahí ya montamos otro debate Pablo, Adriana, José muchísimas gracias y incluso a lo mejor me convencís a mí de que no utilice el voto para castigar a los políticos no, no, no hoy ya lo habéis intentado lo emplazamos a la siguiente cita muchísimas gracias por haber estado aquí y enhorabuena por esta iniciativa que demuestra que oye si los jóvenes se pueden reunir y no se miran el carnet político para invitarse a unas cañas pues chico ¿por qué no lo pueden hacer otros? porque esos son políticos de verdad una pausita y nos vamos con Arconada a las notas de los estrenos de cine